Yo no sé pensar en ningún resultado negativo, yo soy absolutamente convencida que voy a salir de la presentación de este reto. Hola, hola, buenos días. Me hace falta mi café en el día de hoy, pero no hay luz en Puerto Rico. No hay luz en Puerto Rico, eso es insólito, nuevo. No hay luz, no me pudo hacer mi café. No sé si pueda parar en la cocina a comprar café. Sé que no va a haber luz en la oficina y como quiera estoy yendo a mi oficina. O sea, es la receta perfecta de que María... María hoy creo que va a tener que regresarse a su casa. Literal. Pero, o sea, no hay luz. Ayer, más o menos, comenzó a las 8 de la noche. 8 y media, por ahí, 8 y 40. Comenzó a las 8 y media, casi las 8 y 40. Por ahí, en medio, 8 y 5, por ahí, se fue la luz. Los tuvieron en blanco por 3 horas. ¡3 horas! Los únicos que estaban respondiendo eran los de las autoridades de energía eléctrica. Pero estaban diciendo, está pasando esto, esto y esto y esto. Lo que lo que estaba pasando era que había explotado una de las unidades en Costa Sur. Y Luma, brillando por su sedia, no dijo nada. No está haciendo 3 carajos porque esa gente no sirve para nada. O sea, Luma es tremenda mierda. Luma es mierda con patas. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. O sea, Luma es... Si tú tuvieras... Un pedazo de mierda. Eso es Luma. Luma ni siquiera llega a... Luma ni siquiera llega a ser roca. Es Luma en todo, una roca. O sea... Luma es tremendo. ¡Asco! Me pueden escuchar si quieren. Es más, se lo pueden mandar al Poy si quieren. Yo sé que por aquí tienen que haber también con un boxito. ¡Imbécil! Luma no sirve. Entonces... Los mensajes de Luma diciendo, ¡Ay, qué estamos haciendo! ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo 3. Los mensajes de Luma y el mensaje de nuestro querido imbécil que tenemos en fortaleza como gobernador. Que para todo esto está en España haciendo yo no sé qué mierda. Yo sé que está haciendo nada. Que es como obligado el cabrón está haciendo nada. Pues... El cabrón está en el cabrón está en el cabrón está en España haciendo nada. Entonces, a las 12 de la mes... No, pues a las 12 no. Es como a las 11 y media. A las 11 y media el cabrón le da con... Mandar un mensaje con lo que ya la gente sabía desde las 9 por ahí. Y es como que... Y es como que... ¿Estás distante? Entonces, ¿verdad? ¿Eres tan... Intencionalmente denso? ¿Eres tan... ¿Eres tan pendejo? ¿Eres tan estadista? O sea... Es tan... Tan... No sé... Es que no sé... Es que no sé... Es que él es bruto. Cuando sale inestable también. O sea... Ni siquiera... Ni siquiera... Ni siquiera... Hay señas de celular. O sea... Así de cabrón. Así de cabrón. ¿Qué está todo esto? Entonces... No hay ni siquiera señal. La gente como quiera se tiene que reportar a sus tragos aunque no vale. Son un pepino. Es como que... Bien. Pero si no... Desde que entró Luma... Desde que entró Luma a Puerto Rico hace seis meses... Esto ha sido apagón tras apagón tras apagón. Desastre tras desastre tras desastre. Y es una mierda. Entonces... Todo esto empezó... Esto lo empezó hace seis meses, cabrones. Esto empezó desde los 90. El gobierno estadista con Rosselló Padre. Lo han intentado hacer... Tratar de desprestigiar todos los servicios del gobierno. O sea... Los servicios públicos los quieren desprestigiar para... Dárselo a mano gringa. O sea... Ellos quieren vender la isla pedazo por pedazo al mejor postor. Para... No sé... Para atacar a los puertorriqueños. Seguir el proceso de gentrificación que comenzó a los 50. O sea... De verdad es que... Es insulito. Es... No, perdón. El proceso de gentrificación empezó... Disculpame, disculpame, disculpame. Ya volví. Acabamos conectar el celular al buen página del otro celular. No tengo el celular, por favor. Si es tristemente necesario, sí. Yo encuentro que ha sido una salvación para mí. Tener los celulares. No, es... En fin. Estaba hablando. Así que ocurre la torre de desastres. De que se contara el streaming y todo. Miren... Voy a ser bien honesta. La gente fuera de Puerto Rico... No va a entender... Cuál es... O sea, la gente de Puerto Rico no va a entender cuál es el problema de Puerto Rico. Porque no viven aquí. No, no. O sea, no sé la realidad de esto. Y pueden decir mil cosas basadas en su realidad. Pero... O sea, tú tienes que vivir aquí en Puerto Rico para no entender... Entender lo inentendible. O sea, lo que no tiene lógica... De alguna forma, para el gobierno estadista, tiene lógica. Que también se roban las elecciones. Bueno... Mira, esto la gente va a poner a los locos. A tirarse. Mira, 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 mira. Buen día. Bueno, si usted se quedó impactado con... Eh... Qué mongolería, maldita sea. Perdóneme. En fin. Voy a ser bien honesta, gente. Bueno, si usted se quedó impactado con... Estoy... Estoy molestísima. Y la verdad... Aprovechando que... En Puerto Rico no es gobernador, no es como vicegobernador. Por ponerlo de alguna forma... No se puede entender. Como un vicepresidente, pero... No es como forma de gobernador. Lo que podemos hacer ahora mismo es lo siguiente. Podemos coger. Meternos en fortaleza. Sacar cuchillos. Sacar pitchforks. Y empezar a cortar cabezas por ahí para abajo. Como hicieron en Francia. Hicieron en París, básicamente. En Versalles. Que el pueblo se metió... Por la cantidad de talleres de trabajo. Cortó cabezas por ahí para abajo. Y declaramos la República de Puerto Rico. En su compromiso está. Estamos en la chara de casa. Estamos en los demás. ¿Con qué army? Pues... Tendríamos que buscar a la gente del caserío. Que son los que tienen pistolas. Y decirles, ¿cómo me ayudas aquí con esto? Vamos a tener beneficios a largo plazo. No te puedo decir cuáles son, pero vamos a tener beneficios a largo plazo. Hola, fuerte. El país es completo. Quiere revelarse el acontrado. Contra los gringos. No, solamente no tienen luz, no tienen alto. Así que... We can do this. Sí, hola. Mira eso. Me hago mal a la fila. Me hago el cartón con que chico. Es que acuerda. Tenemos muchos sectores de la ciudad. Pero sí. Lo único que tiene agua es... Todo lo que está... No sé. Es realmente lo que me da ganas es eso. De... Hacer un grupo. De estar muy fuerte al ese. Vamos a empezar a cortar cabeza. Sí, vamos a empezar a joder. Y declaramos la República de Puerto Rico. Y tenemos... O sea, vamos a todos los estadistas del país que se jodan. Mira, es más. Yo... Doy mi sueldo. Si tú quieres que Puerto Rico sea un estado. Puerto Rico no va a ser un estado. Pero si tú quieres vivir en un estado. Yo te compro el pasaje. Te llevo para Nevada. Te llevo para Wyoming. Te llevo para... La J del Norte. Y agotar el sueldo donde tú quieras. Te puedes largar al mismísimo carajo. Si quieres. No, de verdad. De verdad que estoy triste y bien molestada ahí. Y no tengo café. Que eso es el desastre perfecto para que María empiece a joder por ahí. Y más ahora que María tiene sentimientos reprimidos, deseos reprimidos de declarar la República de Puerto Rico. ¿Hay alguien por ahí en el vivo que está en los comentarios? ¿Cuál es su sentir, gente? ¿Cuál es su sentir, gente? ¿Cuál es el sentir de ustedes con relación a lo que está pasando en Puerto Rico? ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? En la puta... Tiene conexiones de estabelas, pero está con el wi-fi? Que el wi-fi ya está ahí al lado. ¿Qué fue más... Ay, Dios mío. ¿Qué fue más cruel? No, 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 para colmo es que todo esto con Luma está pasando porque ellos quieren, Estados Unidos mandó un dinero para acá, pero Estados Unidos sí quieren algo de ese dinero también. Así que traja a su gente cabrona de Luma con gente de ellos para ellos quedarse con el dinero y entonces ahora quieren traer trabajadores kringos para ellos también quedarse con el dinero. Y hacer mierda, o sea, pagar a su fucking sobreprecio y que hagan mierdas en Puerto Rico, esa es toda la magia que quieren hacer aquí. No, ¿qué te digo? Te digo, te digo, les encanta, les encanta hacer mierda. Esto no son apagones selectivos de que estabas poniendo sistema nuevo, no sean tan cabecemierda, no sean tan cabecepijas. Coño, o sea, cabrones, yo no soy anti-gringa, yo lo que soy es anti-gente de mierda, eso es lo que yo soy, anti-gente de mierda. O sea, coño, ¿qué quieren hacer? A joder a Puerto Rico. Les said lo que es el sindicato de estos contos, ¿estás? O sea, te damos la mala pala, que si, solo gringos se están metiendo aquí a joder. Bueno, yo me he.. aquí metido poniendo en ese rato. ¿Tú ves el sindicato de estos 4? Okay, look it up. Look it up. ¿Qué es lo que has hecho en Puerto Rico? Dile a un país, mentiras y mentiras y mentiras, para no que las creen. Vamos a estar pendientes, así que aquí dependemos de la velocidad con que Luma se pueda levantar. ¿Casi cuánto? ¿Casi 200 años de mentiras, mentiras y mentiras? Sí, mi muerte. ¿Y la gente se las crea? O sea. Esperemos que esto sea lo más rápido posible, especialmente por el hecho de que... Esto está bien, no quiero saber. Esto está bien. Más me preocupa el agua porque la plata funciona por gravedad. O sea, todo vayamos... No, 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 no. Las tres cuartas partes de los clientes de las plantas funcionan por gravedad. Que tiene que ver. No, que tiene que ver. Esta gente es imbécil. Que todo esté funcionando para que el agua llegue a los campos más remotos. ¡Ay, Dios mío! No te digo... Te digo... Que son cosas para... Nada gente, los voy dejando que ya llevo el trabajo. Tengo que prepararme. Así que... Sigue. Adolorido. Así tú no quieres estar. Así tú no quieres estar. Gracias.